No éramos piedra entonces, sino luz. No nos correspondía interferir. Elegimos tratar de ayudar a la humanidad. Y cuando desobedecimos al Creador, Él nos castigó. Quedamos incrustados en su mundo. Roca y lodo encadenaron nuestro ardiente resplandor. Aún así, enseñamos a la humanidad todo lo que sabíamos de la creación. Con nuestra ayuda, se levantaron del polvo, volviéndose grandes y poderosos. Pero luego, no se volvieron nuestros dones con violencia. Solo un hombre nos protegió. Tu abuelo, Matusalén. Fuimos casados. La mayoría asesinados. Quienes vivieron quedaron prisioneros en estas corazas de piedra, abandonados en esta tierra estéril. Le rogamos al Creador que nos llevará a casa. Pero Él nunca nos respondió. Y ahora, afirmas que escuchaste su llamado. Samyasa no puede aceptarlo. Un hombre, cuando fueron ellos los que arruinaron el mundo. Pero yo te veo. Y veo un reflejo de Adán en ti. El hombre que conocí. El hombre que vine a ayudar. ¿Por qué no puedo acompañarlos? Porque necesito que cuides a tu madre. ¿Entendiste? Y tú cuida a tu padre. Cuídalos. Están en buenas manos. ¿Abuelo? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es para la red? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por acá? ¿Giveirmar... ¿Por acá? ¿Hubino que lo guardamos? ¿Oh? ¿Oh? ¿Por acá? ¿Herman en español? ¿Por acá? Und aquí? ¿No?